Bienvenidos al día número 9 de transformando mi vida teniendo un glow up tanto físico como mental Cada día hago algo que nos lleva más cerca de tener ese glow up Saben que todos los días voy al gimnasio o hago pilates Hoy estoy un poco cansada porque tocó un día de pierna y me esforcé demasiado haciendo pierna Y estoy ahorita súper cansada He decidido que hoy ya nos toca depilarnos la cara Porque bueno, yo no me depilo la cara completa, hay chicas que sí Y lo que nos vamos a depilar va a ser un poquito el bigotico porque me salen algunos pelillos que no me encantan Y también nos vamos a limpiar las cejas Yo normalmente me las limpio, aunque hace unos meses cogí como la costumbre de depilármelas mucho, mucho, mucho Y dejármelas un poco más delgadas de lo normal Pero no voy a hacer eso, simplemente me voy a limpiar aquí y aquí a los alrededores donde no quedan bien que estén No me la voy a depilar demasiado porque realmente quiero que la ceja me crezca y que sea una ceja gruesa No sé, quiero verme de esa manera Así que también forma parte del glow up De hecho, no se los había mostrado o creo que sí, quizás en el video de glow up 2 o algo así Me estoy poniendo este serum para las pestañas y también me lo estoy poniendo en la ceja para que me crezca la ceja Yo lo compré en YesStyle y viene así Y de momento llevo como una semana y media utilizándolo Y me ha ido bien, yo me tomo una foto para ver De todas maneras voy aquí a redactar para que ustedes puedan ver cómo va Y luego ya vemos el resultado final Les voy a dejar el link de esto, allá abajo en la descripción porque lo compré en YesStyle Saben que yo no colaboro con YesStyle Pero tengo un código de recompensa desde hace mucho tiempo que es el Melanie 2000 Por si quieren hacer las compras en YesStyle Ya saben que pueden poner ese código para que les salga más barato Y también ganan puntos y cosas y regalos Entonces ustedes ponganlo También queremos unas pestañas más largas Yo sé que la tengo bastante larga, pero queremos más pestañas El punto, hoy nos vamos a encargar de depilarnos todo Todos nos vamos a depilar Y también nos vamos a hacer el láser aquí en casa Yo llevo haciéndome el láser en casa, me lo hice como 3 semanas Aquí te voy a poner un video de cómo me está creciendo el pelo El láser realmente funciona Aquí puedes ver que hay partes en las que es más fácil que el cabello desaparezca Y tarde más tiempo en crecer Y hay otras partes en donde el pelo es un poco más fuerte y crece más rápido Entonces la idea es ir matando esos pelos poco a poco Así que hoy toca hacernos el láser Primero me voy a depilar toda la cara y ya luego nos metemos a bañar Yo para afeitarme la cara necesito estas dos cosas Primero necesito un aceite que sea así muy aceitoso y que sea para la cara Yo este lo tengo desde hace mucho tiempo Pero lo sigo utilizando porque me va bien, me funciona Si algo me funciona, pues para qué cambiar Y la segunda cosa súper importante que necesitamos para depilarnos la cara Es una cuchilla Yo lo hago con una cuchilla Hay gente que lo hace con pinza, con cera, con diferentes cosas Pero yo en la cara a mí me gusta hacerlo con esto Tengo otra que es una más como profesional Estas son más desechables Pero como las compré, las estoy utilizando porque son más prácticas Y ya luego cuando ya estas se me acaben Pues ahí sí sigo utilizando la que siempre utilizo Que es así como más profesional y más peligrosa Y obviamente un espejo Que te lo puedas mover y que te puedas ver absolutamente todo Y si tiene luz, pues mejor Y simplemente lo que hago es coger el aceite y ponerme aquí Y restregarme aquí en las zonas donde me voy a pasar la hojilla Para que de esta manera nuestra piel esté más hidratada Y podamos depilar con facilidad y mover todo con facilidad Así Luego con esto le damos Si no tienes experiencia depilándote con una cuchilla Te recomiendo que primero practiques en la pierna O donde sea, no sé Dibújate en una zona donde no sea como la ceja Dibújate una ceja Y ahí empiezas a depilarte Porque te puedes quedar sin cejas realmente Uno porque bueno, ya tiene un poco más de prácte Tengo muchísimos años depilándome con esto Así que uno lo hace, mira, como si andaras en bicicleta Y simplemente hago así Y me voy quitando el exceso que está por fuera Porque realmente sí quiero que la ceja me crezca mucho Y ahora hago básicamente lo mismo Pero con la zona del bigote Me pongo así un poco Eso es que el aceite tiene como plantas y cosas Porque es como un aceite muy natural Entonces de repente le salen como flores y ramas Es súper extraño Y ahora simplemente vamos depilando Así, así, hacia abajo Así lo hago yo Hay que tener mucho cuidado Porque esta piel es como súper sensible Y de nada se corta Y ya está Ya me he depilado todo Ahora me voy a bañar Para terminar de depilarme las piernas Y luego ir con el láser También me voy a poner una mascarilla Porque luego de afeitarme la cara Queda como súper irritada Y entonces una mascarilla hidratante Le va a quedar perfecto Aquí pueden ver Algunos de los pelillos que sacamos He decidido que también me voy a lavar el cabello Porque lo tengo un poco sucio en la raíz Porque es que como en verano A mí se me ensucia mucho Pero el calor y todas esas cosas Entonces bueno El invierno aún así Puedo durar Mira y puedo lavármelo cada tres días Espectacular Pero en verano En verano es que no hay manera Porque me lo debería de dejar así Y lavármelo mejor mañana No sé Pero incluso hay que hacer Porque ahora que lo veo No está tan mal O podría no lavármelo Hoy Mañana me hago una coleta alta Un clean look Y me lo lavo el jueves Siempre lo voy a lavar Siempre lo voy a lavar Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso que escuchan de fondo Es la lavadora Yo ya me bañé Como pueden ver Y me llegó un paquete Es que también Daniel Le llegó un paquete De Jeanshark Entonces él se compró Sus cositas por las ofertas Y ya me compré Mis cositas Estoy viendo el short Que le llegó Está pequeño La cinturita chiquita De la obra Ajá Y va así Aquí está Está pequeñito Ay, madre Qué bonita Está blanco Sí ¿Y atrás tiene algo? No Ahí va el ojito de ella Después del mini haul De Jeanshark Que les mostré Ahora me toca ponerme Mis mascarillas No sé qué me pasó En la nariz Pero la tenía Como bastante roja Creo que me la estaba Quitando granitos Y cosas así Y me voy a poner Esta mascarilla Que tenía muchas ganas De utilizar Que la había comprado Que es para esta zona De la cara Porque creo que ya Lo había mencionado antes Ahí me salen Como unas líneas De expresiones Así que Viene bien Cuando la vi Yo no sabía Que esto existía realmente Y me encanta Siento que dejó La zona muy hidratada Ahora me voy a depilar Porque ya les había dicho Que me quería hacer La depilación láser Porque llevo tiempo Haciéndomela Pero después de que Me fui a Italia No me la hice Obviamente Mientras estuve en Italia Y luego cuando regresé Tampoco me la he hecho Y ya han pasado Varias semanas Así que Toca hacerla Toca hacerla Porque ustedes no saben Lo placentero Que es que el pelo Tarde tanto tiempo En crecer Para mí eso es Mágico Maravilloso Me resuelve mucho la vida Y me siento bien Así que Vamos a darle Y así es como Terminamos las tareas De este reto De glow up Gracias por acompañarme Otro día más De verdad Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó Recuerden darme un like Comentar aquí abajo Que les pareció Y obviamente Suscribirse a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que les avise Cuando yo Suba un video De verdad Espero que les haya gustado Mucho Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Chau Chau